¡Hey! Hola amigos y amigas, chao, bienvenidos a mi canal que se llama Irini Pop y nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablar de la linda sorpresa que hizo Nati Natasha con su hija vida Isabel y la ayuda de los hijos de Rafi Pina, la sorpresa fiesta a Rafi Pina, para cuando volvieron en casa en Miami para todavía celebrar su cumpleaños y le hicieron esa sorpresa que él no sabía nada y cuando entraron en casa en Miami, descubrió esto con una linda fiesta en familia, con la comida y con muchos colores y globos y no se lo esperaba y escribió que su recibimiento en Miami fue muy maravilloso de esa sorpresa que no se esperaba y que ama a su familia y también Nati Natasha respondió que fue el mejor cumpleaños en todos los sentidos y que lo ama y que fue todo maravilloso y aquí se ven otras cosas de cuando llegaron a casa y Nati Natasha hizo esta fiesta sorpresa con muchos colores y que Rafi Pina quedó sorprendido y aquí Nati Natasha creía que la sorpresa fue muy bien y aquí se ve toda la felicidad de todos en casa cuando volvieron y aquí se ve toda la casa con muchos colores y comida de esta linda fiesta que no se esperaba y hizo más feliz a todos y todas ¡Hey! Gracias por ver el vídeo hasta aquí Si te gustó dale like o comenta Suscríbete a mi canal Irini Pop si quieres y recuérdate de activar la campanita todas para ver cuando llega un nuevo otro vídeo en mi canal enseguida y gracias por ver este vídeo y ahora nos sentimos y vemos con otro nuevo vídeo Gracias y a la próxima Bye Irini Pop Chao a todas y todas